Y estamos con dos señoras que nos esperaron mucho, son talentosas, cocinan muy bien. ¿Ustedes hacen pizza también o no? Acérquense, por favor. Estamos con... yo no quiero sentir ruidos en los micrófonos hoy, por favor, lo único que... no quiero. Bella Rosa Estigarribia, ¿qué tal? ¿Qué tal, Bella? Muy bien, muy bien. Son bella, bella, bella. Ah, muchas gracias. Bueno, vos cocinas pizza, también cocinas. También, también cocino pizza. ¿Te gusta? Sí, me gusta. ¿A quién no le gusta la pizza? ¿A quién no? ¿Y la señorita, señora? Señorita todavía. Señorita todavía. Se llama Joana Borgoñón. Sí. ¿Qué tal, chico? ¿Cómo estás? Yo conozco a varios Borgoñón. Sí, somos todos parientes. Ah, son todos parientes. Sí, sí. Bueno, y ustedes van a participar, por parte de Paraguay, en la Copa Mundial de la Pastelería, de la Pastelería. De la Pastelería, sí. ¿Qué es eso? ¿Y dónde se va a realizar esta Copa Mundial? Bueno, la Copa Mundial de Pastelería es, comparando un poco con lo que todos conocen, que es el Mundial de Fútbol, ¿verdad? Es más o menos. Viento, viento. Es más o menos. El Mundial de la Pastelería. Es el Mundial de la Pastelería. Y en ese Mundial de la Pastelería hay una clasificación. Luego hay una semifinal y una final. Nosotros fuimos, ya estamos, clasificadas como país. No por, este, habiendo... Pero es la primera vez que participa Paraguay. Es la primera vez que Paraguay participa. ¿Y cómo ustedes, o sea, cómo a Paraguay se les dio esa oportunidad? Bueno, Vero Pardo tiene CIRA, que es la marca del Mundial. Pero, Vero Pardo, Verónica Pardo. Verónica Pardo. ¿Tiene qué marca? CIRA. CIRA. Sí, que es la marca del Mundial. Ah, CIRA es la marca del Mundial. Es la que organiza. Es una feria astronómica. Claro. Es una feria astronómica que se hace cada dos años en Lyon. ¿En Francia? En Francia. Parte de esa feria es la competencia a nivel pastelería. Esa competencia tiene varios tramos. Es decir... Bueno, la pastelería francesa es la más, por lo menos históricamente, la mejor. Es increíble. La que tiene mayor promoción siempre. Bueno, digamos que es como la cuna, la pastelería, donde empieza todo. Y esta competencia, esta feria en realidad empezó siendo de cocina salada. O sea, Bucous d'Or se llama. ¿Cómo es? Bucous d'Or. Que es de la cocina, o sea, de la economía. Y después de unos años... Bocado de oro, se diga. Bocado de oro. Bocado de oro, sí. Y es así para ver la destreza, las técnicas dentro de la cocina. Viste que ellos están todo el tiempo... ¿Qué es la cocina para vos? ¿Qué, qué, qué, qué? Sí, espera, espera. ¿Qué representa la cocina? Vos sos Johanna Borgoñón, ¿verdad? ¿Qué representa la cocina? ¿Qué es la cocina? ¿Y por qué se te dio por la cocina? Porque vos sos joven. ¿Tuviste alguien que te enseñó cocina en tu casa? ¿Tu madre, tu abuela? ¿Quién te enseñó? Bueno, para mí la cocina es una demostración de amor, o sea, es una forma de cuidado hacia los demás. Y también es un arte, ¿verdad? Y creo que, bueno, en mi casa sí, en mi familia hay mucha gente que cocina. O sea, mi mamá, mi abuela, mis hermanos, a todos nos gusta comer bien. A todos, claro, 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 por supuesto. Y bueno, ahí nace un poco ese... Ese amor. Ese amor por la cocina. Ese amor por la cocina, sí. Y realmente, llegar hasta acá para mí es... Bueno, y a ver, ¿y qué nos dice Bella, Bella? ¿La cocina es bella para vos también? Sí. Bella rosa. Sí, sí, sí. Aprendí a amar la cocina, realmente. Mi mamá cocinaba, digamos, de la cocina típica, tradicional. Sí. Lo hacía muy bien, pero una vez que me casé con un señor, este... De apellido Pardo. De apellido Pardo, sí. De apellido Pardo. Sí, cuya madre, nacida en España, cocinaba delicioso. Entonces, aprendía a, digamos, a educar. Porque hay que educar. A ser exigente. A educar el paladar. A educar el paladar. Sí. Educa el paladar. Sí. Yo, digamos que primeramente me recibí, soy licenciada en contabilidad. Y nada que ver, tengo todo, más de 15 años en todo tipo de cocina. Pastelería, panadería, confitería, cocina general. O sea, manejás todos esos... Manezco todos los rubros. Esos rubros y esas disciplinas. Sí. Y Gustavo y Eduardo Borgoñón. Son mis primos. ¿Lo conoces a ellos? Sí. Que son amigos nuestros. Ah, no sabía que eran amigos. No, vinieron acá también. Ah, no sabía. A son parientes tuyos, primos. Sí, son mis primos hermanos. Bueno, ah, primos hermanos. Un abrazo grande entonces a ellos también. Y decime, y entonces, ¿en qué va a consistir esta... Porque está la otra cara también. Están ustedes dos y hay otras dos... Otras dos caras. En esta competencia... Hay otras dos chicas de la familia Pedersani que van a competir. Chiara Pedersani y también Giovanna Pedersani. O sea que va... La representación paraguaya va a contar con cuatro mujeres. Cuatro mujeres. Dos de la familia Pedersani y ustedes. Sí. O sea, Giovanna Borgoñón y Bella Rosa Estigarrilla. Sí. Bueno... En esta primera etapa... Sí. Ahí están, ahí están las... A ver esa fotografía. Ahí están las cuatro. Ahí están las cuatro. Qué bien, qué lindo. Equipo hacen, ¿eh? Conforman. Bueno, ¿qué pasó en esta primera etapa? En esta primera etapa, que es como la preliminatoria en Estados Unidos, competimos. Chiara y yo en... Ella hace la escultura de chocolate y yo la escultura de caramelo. Y aparte... ¿Cómo es escultura? Una escultura. Escultura. Sí, una escultura. Sí, como una obra de arte. Sí, sí, sí. Así, sí. Y hacemos aparte también un postre al plato. Un postre de sorpresa, que es de acuerdo al país donde estamos. Y también un helado. Así. Eso tenemos que hacer en cinco horas y media. Y después... En cinco horas y media. ¿Y dónde va a ser la competencia? En New Orleans. A New Orleans. Sí. En Estados Unidos. El 11 de junio, sí. El sur de Estados Unidos, New Orleans. Ahí va a ser... ¿Cuándo va a ser la... El 11 de junio? 11 de junio. Hay que prepararse. Qué rico, che. Todo eso. Qué delicia. Nos estamos preparando a full. Bueno, y después de esta competencia... Ahí está esa escultura de... Esa es la que viste del ciervo. Es de chocolate. De chocolate, che. Y para la de León, sí se suma la escultura de hielo. De hielo. Y hielo y se pone algo encima de la escultura. No, no. O sea, se va tallando la... Se hace una estructura. Se talla el hielo. Se talla el hielo. Sí, se talla el hielo. ¿Y qué se pone encima del hielo? Nada. Nada. Es como un detalle escultórico helado, digamos. Sí, sí. Igual que las otras esculturas. Están para exposición. ¿Y cuándo va a ser lo de León? ¿Cuándo va a ser? El 23 y el 24 de enero del 25. El 25. Si es que clasificamos, Bruno. Si es que clasificamos. Pero vamos a clasificar. ¿Y cuánto hace? Nosotros confiamos y pedimos. Sí, ya sé. ¿Cuántos países pueden clasificarse? Cuatro. Cuatro países. Cuatro países. ¿Y cuántos participan? ¿Cuántos países? América. Toda América. Toda América. Por ejemplo, en África se hace la misma preselección. En cada continente. América, América, Asia, África y Europa. Por eso te comparé con el Mundial de Fútbol. O sea, cada... Claro, pero bueno, ustedes están en el tema y yo estoy cumpliendo. No. O sea, cada continente participa culinariamente a través de la pastelería. Y de ahí salen los cuatro ganadores en la final de América. Eso pasa también en África. Eso pasa en África. En Europa ya fue la competencia. Ah, sí. Ya tienen sus competidores. Se dio Francia en primer lugar. Después Italia. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Francia. Francia. Ah, Francia. Italia y Reino Unido. Ah, y después participan el conjunto. Nosotros competimos con ellos el año que viene. El año que viene en... En Lyon. En Lyon. En enero, dijiste. En enero. Del 20-25. Sí. Y bueno, no es fácil esto. La Copa del Mundo de la pastelería. ¿Y qué se tiene en cuenta para destacarse en pastelería? Porque la pastelería es que es hacer un postre, es la pastelería o... Bueno, si es para... O es una masa. ¿Cómo se describe la pastelería? Si es para la competencia, ¿verdad? Si es para la competencia, se tiene en cuenta demasiado... La parte estética, visual, tanto con la parte de sabores y la combinación de sabores. Es decir, debemos hacer, como vos decís, la masa perfecta. La masa perfecta. Los sabores adentro perfectos. Combinar sabores. Es decir, no va a ser solamente, no sé, por decirte... Algo naranja. Tiene que ser naranja, con chocolate, con una crema, con un esto. Y tiene que tener el detalle decorativo además. Por eso es que hablamos de arte, ¿verdad? Por eso la escultura de chocolate, por eso la escultura en caramelo. ¿Y cómo van a encarar ustedes ese arte corporativo? ¿Ya pensaron ustedes? Sí, nosotros estamos entrenando fuerte, muy fuerte. Desde el junio del año pasado, estamos entrenando, tomamos cursos en el exterior, porque acá no hay mucho conocimiento. ¿En el exterior a dónde fuimos? Fuimos hasta Chile, trajimos una persona a la Argentina también para que nos detalle. Tenemos que seguir apuntanándonos porque acá hay cosas que todavía nos faltan. Pero nuestro objetivo... Pero si estamos en el siglo XXI, en el 2024... Falta, falta. La parte de pastelería, sí. ¿Vos sabés que yo tuve una abuela que fue fabulosa en la cocina, Emilia Payarés de Masi? Sí, señor. Si alguna vez escribe un libro de la cocina acá, ella tiene que estar en los lugares principales, históricamente, porque ella tenía la mano para la cocina y fue muy famosa acá. Ella hacía, digamos, recepciones enteras, postres, tortas, heladas, una cosa fabulosa. Yo me remonto a 50 años atrás, ¿verdad? Pero te quiero decir que... Y tengo una sobrina que es María Emilia Masi Barrail, que es la que también maneja eso a la perfección. En realidad, ella es la bisnieta de mi abuela, pero también heredó ese arte. Y también estudió, ella estudió en... creo que fue, no sé dónde, estudió en la Argentina. Estudió mucho tiempo, estuvo en la Argentina. Bueno, pero no quiero desviar el tema. Sintetizando, a ver, ¿cuándo va a ser? En junio va a ser. En junio. En New Orleans. Sí. Compiten cuatro paraguayas. Sí, por primera vez competimos cuatro paraguayas. Y también, o sea, nosotros tuvimos que pasar una selección de... La CIRA, que es la feria, digamos, hace como que aprueba los currículums para que nosotros podamos. O sea, no es que cualquiera puede ir en realidad. Y aún así, nosotros tenemos que prepararnos muchísimo porque se califica la técnica, se califica el orden, la limpieza. La forma de trabajar es muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. Y inclusive una persona de muchísima trayectoria, porque Bellita tiene mucho tiempo, yo también, dentro del rubro. Pero aún así, hay que cambiar, es otra mentalidad. O sea, es otra forma de entrenar, es otra forma de trabajar, es otra forma de ver el... O sea, ver el pastel, digamos. Sí, ver el resultado. Exactamente. ¿Y cómo impacta ese resultado? ¿Por la vista o por el gusto? Por las dos cosas. Sí, pero es muy educativo. Pero ¿qué es lo primero que impacta? La vista. Sí, la vista primero. Se pasa el postre terminado frente a la prensa, frente a la gente, luego eso se parte y el jurado tiene que decir que los sabores se aprueban, tiene que manifestarse y tiene que puntuar. Tiene que tener un efecto sorpresa también para que la gente se emocione. Si el jurado come tanto, no sabe qué comió y qué no comió, de repente. No crea. Si probó tanto, mejor dicho, probó tanto. Pero tienen que ser cosas así muy específicas, tienen sus gramajes. Pero hoy, por ejemplo, ahí están mostrando un plato que me llama la atención, porque ahora cada vez más la porción en un plato enorme es cada vez más pequeña la porción. Así bien. Esa es la moda. Es la tendencia. Porque a veces desde un cucharón uno ya liquida el plato. No tanto, no tanto. No, no, pero o sea, me pasó allá, ahora que estuve en Europa, entre paréntesis. O sea, agarro la cuchara, hago así, ya se desapareció todo de allá en el plato. Lo que pasa es que se mide la porción. Ah, se mide la porción. Se mide la porción, sí. Tiene que tener un peso equilibrado. Porque en cambio nosotros venimos acá. Nosotros venimos así, te voy a decir. Con ese platazo de poroto, de, ¿cómo se llama eso? De guiso. De guiso. O sea, hay diferencia. Hay mucha diferencia, sí. Hay diferencia. Bueno, chicas, les felicito de corazón. En junio, ustedes tienen que volver entonces otra vez. Tenemos que volver. No, volver acá. ¿A acá? ¿Después en junio volvemos? ¿Después en junio mañana? No, no, no. Antes de junio vienen otra vez. Ah, muy bien. Muy bien, venimos. Y también vamos a invitar a las chicas Pedersani que también nos digan algo. Sí, sí, con mucho gusto. ¿Les parece? Con mucho gusto. Bueno, y hay algo específico que quieran ustedes aconsejar, dejar, qué sé yo, a la audiencia. Sobre todo lo que queremos es dos cosas. Con tu ayuda, difundir. Porque hay poco conocimiento, ¿no es cierto?, a nivel Paraguay. Lo segundo es pedir que nos apoyen, tanto en las redes, como en todo lo que emprendamos. Porque esto tiene un costo exageradamente alto. Claro, claro. Esa es una... Y con el respaldo monetario, ¿de qué empresas ustedes van? ¿Cómo se preparan ustedes? Ahora estamos con ERSA y equipamientos gastronómicos que nos puso exactamente el box como va a ser en la competencia. O sea, nosotros tenemos los centímetros que vamos a usar ahí, las maquinaria que vamos a usar en ese lugar. Todo como para prepararnos para la competencia. Y realmente es una inversión enorme. Millonaria, porque yo quiero preguntar, ¿cómo podemos apoyarlas a ustedes? ¿Cómo? ¿De qué manera? Amén de la parte publicitaria, digamos. ¿Cómo se las apoya a ustedes? Ahora, por ejemplo, estamos organizando nosotros una rifa con premios muy interesantes. Nos pueden apoyar comprando esa rifa. Nos pueden apoyar, vamos a hacer unas cenas, para juntar. Todo es recaudatorio porque tenemos un presupuesto arriba de los 50 mil dólares. Ah, sí, che. Sí. No es fácil. No, no es fácil. No es fácil. Y van a juntar, van a juntar. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Y lo que ustedes van a presentar, ¿es dulce o salado o la combinación de ambos sabores? Solo dulce. Estamos en pastelería. Solo dulce. Solo dulce. A pastelería es solo dulce. Solo dulce. En la competencia, después, al día siguiente de nosotros, entra la parte salada. Claro, eso es lo que yo quería saber. ¿En qué consiste la pastelería? Es solamente dulce. Solo dulce. Decime, y en Paraguay, no sé si ustedes sabían, pero hay, el 10% de nuestra población es diabética. Sí, señor. ¿Qué quiere decir? Si tenemos 7 millones de habitantes, son 700 mil. Sí. Las personas diabéticas. ¿Ustedes nunca piensan en los diabéticos? Yo tengo mi hermana, yo tengo mi negocio con mi hermana gemela y ella es diabética. Ah, ¿tenemos una hermana gemela? Sí. Y bueno, ¿qué come ella entonces? ¿O qué le preparan a ella? Y come dulces de repente. Pero sí, realmente en la pastelería tiene como una, o sea, están buscando... Porque eso es fundamental. No para acá nomás. No, no. En el mundo entero va a ser una revolución si se hace eso. Sí. Yo solamente me circunscribo a lo nuestro. Claro. Hay 700, o sea, lo que es darle comer a 700 mil personas. Yo hice un curso en Barcelona que, justamente uno que había ganado la Copa del Mundo en el 2011 con España, él tiene una pastelería ligera, o sea, que usan edulcorantes, usan cosas más ecológicas, usan inulina, usan fibra dentro de su pastelería. Bueno, porque acá se hacen chocolates dietéticos muy buenos. Sí, también. Barroco, por ejemplo, de la Gilda Valsevich. O sea, que es una tendencia que va a llegar a cualquier momento. Es espectacular ese chocolate, ¿eh? Sí. Y poder comer varios y no te hacen nada. El único problema es que no tenemos muchos productos o insumos acá para hacer una pastelería de ese nivel. Bueno, pero si ella consiguió eso, ¿por qué ustedes no? Vamos a conseguir también. Lo conseguimos, claro. Bueno, chicas, muchísimas gracias. Saludos también a las hermanas Pedersane y también a Caterina, que es otra de las hermanas, que es fabulosa Caterina, que es amiga nuestra de hace muchos años. Así que Bella Rosa Estigarribia, chef, repostera, pastelera, representante nacional de la Copa Mundial de Pastelería y Joana Borgoñón, también chef, pastelera y representante nacional en la Copa Mundial de Pastelería. Eso va a ser en junio, va a ser en Luisiana, ¿verdad? Sí, Luisiana. Luisiana, al sur de los Estados Unidos. Y si clasifican, que yo creo que sí van a llegar hasta esta instancia, en enero del 2025 se preparan para lo de Lyon, Francia, para participar ahí. La Copa del Mundo de Pastelería, por primera vez, cuatro chicas paraguayas excelentes van a competir y participar. Bueno, muchas gracias.